Bueno, la primera vez que mi mamá vio un ataque de ansiedad mío, un ataque de pánico realmente, fue cuando nos fuimos de vacaciones a Disney. Nos fuimos de vacaciones a Disney por Año Nuevo y mi mamá nunca me había visto así, pero yo toda la vida los había tenido. Es más, cuando uno no tiene las suficientes herramientas para controlar un ataque de ansiedad o de pánico, recurres a formar tus propias herramientas. ¿Qué pasa en un ataque de ansiedad o de pánico? Sientes que te vas a morir, sientes que realmente todo está como que alguien te persigue, es muy feo, tiemblas, sientes ahogo, pero un ahogo como que realmente te vas a morir, te falta el aire, sudas un montón, se te baja la presión. Es una cosa muy difícil, pero si lo sabes controlar y lo sabes respirar, ahora yo, por ejemplo, tengo técnicas de respiración que me ayudan a manejar. En ese momento te apoyé súper bien. Pero en ese momento, claro, yo no sabía qué iba a pasar, mi hermano no sabía qué iba a pasar. Y yo le tengo, yo le tengo fobia a las multitudes. No puedo estar en lugares donde hay demasiada gente, me pongo muy nerviosa. Y eso es algo que me pasa mucho y aprovecho para decir, hay mucha gente que a veces me dice, es que estás antipática, es mala gente. No me da foto. No me da foto y no entienden que yo salgo corriendo porque me comienzo a poner nerviosa y me ahogo. Entonces, pasó en Disney que yo le dije a mi hermano, necesitamos buscar un lugar donde no haya nadie. Cuando yo la fui a ver a Mare, Mare estaba en posición fetal, en una esquina, era 31 de diciembre, el peor día para estar en Disney, el peor del mundo. Y lo peor de todo, perdón que te interrumpa. Lloraba Mare. Perdón que te interrumpa, pero lo peor de todo es que yo entré y le dije, mami, vamos a tener problemas. Porque ya me conozco. Y mi mami, no pasa nada, es año nuevo, sí. Entonces yo dije, bueno, nos vamos. Y claro, cuando mi mamá me encontró, que ya fue cuando le dije a Sebastián, a mi hermano, llama a mi mamá. Yo tenía las manos hechas así. Así, entumecida, engarrotada. Lloraba como loca. Nunca antes vista. Estaba totalmente ahogada. No me podía mover. Con la presión baja, me tuvieron que ir a ver los paramédicos. Terrible. Nos dieron free passes en Disney a nuestros acompañantes por todo lo que me había pasado. Me sacaron por atrás y vi a las princesas comiendo. O sea, fue una experiencia bastante, que ahora la veo como chistosa.